A continuación, las cinco notas electorales del día. A 11 días para el inicio de las campañas políticas para ayuntamientos y congreso local en Quintana Roo, más apoyo social ve posibilidades de triunfo electoral en tres municipios de la entidad para la próxima elección, en la que contendrá solo, aseguró su líder estatal José Monroy. Carlos Guerra Sánchez, candidato a diputado federal del Distrito 1 por Movimiento Ciudadano, acusó al partido en el gobierno de armar expedientes en contra de los candidatos de este partido como parte de una persecución política. Como cada trimestre, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo destruyó 30.895 credenciales para votar que mantenía en resguardo y salvaguardó 2.523 más que estarán disponibles hasta el 3 de junio próximo. Para el cumplimiento de las acciones afirmativas de discapacidad e indígena, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo revocó por unanimidad el acuerdo del Consejo General mediante el cual exigía la entrega de certificados médicos con los estándares internacionales, así como las acreditaciones de autoadscripción indígena. Jorge Álvarez Maines, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró hoy ser víctima de una guerra sucia por parte del PAN y el PRI, luego de que la politóloga Ana Castelán Valenzuela lo acusara de violencia sexual.